Y esta es una buena noticia, más de 800 serán los beneficiados del primer consultorio odontológico gratuito para niños con discapacidad en el oriente de Cali. Después de dos años el proyecto se materializó y hoy es una realidad. Eliana será la primera en estrenar el consultorio, completa dos años sin recibir atención médica oral porque no hay odontólogos preparados para tratarla. No la he podido llevar porque siempre le niegan la consulta, siempre le niegan todo lo que sea con odontología. Los problemas de salud dental en esta población son más frecuentes de lo que parece. La atención especializada es casi nula por falta de conocimiento profesional. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que pueden presentar los niños con discapacidad? Que se le caigan los dientecitos, que le den mucha inflamación en la encía, que no puedan ellos comer porque tienen la encía muy inflamada. Por más de dos años una fundación local luchó para hacer realidad el proyecto que ahora da frutos para todos los niños en situación de discapacidad. Una madre con su hijo con discapacidad ve este consultorio y quiere venir acá. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué proceso para acceder al servicio? Tenemos una línea telefónica 656-3164 aquí en la ciudad de Cali. Entonces la persona puede llamar, pide su cita y se le agenda su cita. El horario de atención será de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!